Hola a todos, los quiero invitar a seguir el diplomado de Ayurveda de Somos Indiga. Yali y Pablo son profesores muy humanos, están llenos de conocimiento, han estado ahí para apoyarnos a todo el grupo de diplomado de este año. Personalmente yo ya me había interesado en la Ayurveda hace un par de años, pero ellos permiten realmente concentrar todo este conocimiento y explicarlo de manera clara, adaptándolo a nuestra cultura más occidental, pero a la vez preservando también todo el mensaje de origen. Para mí este ha sido un año bien movido y adquirir mayores conocimientos de Ayurveda me permitió de comprender mejor cómo funciona, cómo funciona mi cuerpo, mi mente, y de mantener un equilibrio de manera más fácil y más clara. Así que los dejo invitadísimos, no se arrepentirán, para mí ha sido una aventura increíble. Y así que eso, full recomendado.